Bueno gente, nos acaba de llegar un paquete de EA Sports Hoy, día 26, aún, ya sabéis que ya a las 12 podéis jugar a FIFA 23 Vamos a ver lo que es, porque tengo un hype increíble Vamos a abrirlo por aquí con el cúter A ver si no se me cae esta vez, ahí está Abrimos por ese lado Abrimos por este otro Y por el medio, let's go Espero no haber roto nada Vamos a ver que hay aquí Vamos a ver, ojo FIFA 23 Podrá ser el juego ya FIFA 23, la caja es una pasada Aquí lo podéis ver La caja es una barbaridad Mirad y todo ahí el código Una locura Vamos a abrirlo Se abre así como un libro Vamos a ver Ojo Que sí que tenemos el FIFA Otro año más la edición Ultimate Welcome to the world game FIFA 23 Ani social post Livestreams or videos Must adhier En el embargo Bueno, 24 de septiembre Hace ya que pasó el embargo, la verdad Y bueno Nota de social media Aquí está Lo de que obviamente pues está sponsorizado por ella Porque no os lo envían y demás Muy top, la verdad Notita Y aquí tenemos gente El juego Vamos a ver si lo puedo sacar Y no soy un inútil Ahí está No sale Está ahí pegado ¿Te imaginas no poder jugar Porque no sabe sacar el juego? Increíble Está sacado Vale Ahora sí Aquí está el juego Gente FIFA 23 Oye La edición Ultimate No existe en física Así que imagino Que no tendrá Imagino que no tendrá disco ¿No? Ahí está No tiene disco Y aquí dentro Lo que pasa es que está el código Ahí está Otra nota por aquí Welcome to the world game Welcome to FIFA 23 Obviamente no voy a enseñar el código Que está por detrás Pero oye Si queréis que sorteo un fifita Dale a seguirme Y Haremos cositas Gente Dale a seguir Y por último Que lo estoy viendo aquí Ojito La camiseta Del FIFA 23 Trae algo dentro Imagino que son plásticos O tal Para que no se Ojo Está bastante top Gente No sé si No cabe entera No cabe entera Pero bastante Bastante top No cabe entera En plano Pero oye Ni tan mal La camiseta Con el número 23 Oye Todo guapo ¿Y vosotros qué? ¿Qué haríais si os llegara esta caja Hoy antes de tiempo? Dejádmelo en los comentarios Adiós